He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar Ahora sí He venido al desierto para reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y la espinavesa mejor He venido a ese centro de la nada para gritar Que tú nunca mereciste He venido yo corriendo olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí He venido encendida al desierto para quemar Porque el alma prende fuego Conozco el alma prende fuego no te asustes colbrí He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido al desierto pa' reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y las vi una vez mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca me hiciste He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido yo corriendo y olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego Y no te asustes, colibrí 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 He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Porque el alma prende fuego cuando deja de amar Ahora sí He venido al desierto pa' reírme de tu amor Que el desierto es más tierno y las finas veces mejor He venido a ese centro de la nada pa' gritar Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar He venido yo corriendo, olvidándome de ti Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí He venido encendida al desierto pa' quemar Porque el alma prende fuego He venido a ese centro de la nada pa' que te asustes, colibrí He venido a ese centro de la nada pa' que te asustes, colibrí He venido a ese centro de la nada pa' que te asustes, colibrí He venido a ese centro de la nada pa' que te asustes, colibrí He venido a ese centro de la nada pa' que te asustes, colibrí